Continuando con la información sobre el hongo de suelo Fusarium raza 4 tropical que amenaza el cultivo del banano y plátano, hoy les voy a contar cómo se propaga, cómo se disemina. Este hongo es un organismo admirable, sobrevive en el suelo hasta por 30 años, aún sin una planta de la que pueda alimentarse. El hongo crea unas estructuras microscópicas que se llaman clamidósporas, que son equivalentes a las semillas del hongo que logran quedarse ahí vivas. El suelo contaminado lo pueden trasladar las personas en sus zapatos o ropa, los animales en sus patas, insectos como el escarabajo, picudo, en sus exoesqueletos o cuerpos, las herramientas de trabajo en la finca, aves al llevarse fibras en sus picos, el agua de lluvia o inundaciones. Cuando el hongo está en el suelo, ingresa a la planta por sus raíces y sube a su parte central por el pseudo tallo hasta infectar a toda la planta, incluyendo a los hijos aunque se vean saludables. La planta tarda al menos 6 meses en mostrar síntomas cuando ya está enferma. En todo ese tiempo es capaz de infectar a otras plantas si le facilitamos el contacto con herramientas. Si usted ve una planta con síntomas extraños, llámenos, no la toque, si puede ponga una cinta para que nadie pueda llegar hasta ella. Márquela y nosotros la vamos a ver, tomaremos una muestra y esperaremos a los resultados para tomar las medidas que sean necesarias. Para más información visite la agencia de extensión más cercana del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Servicio Fitosanitario del Estado o Corbana. Gracias por ver el video.